El Melistar se encontró con su talón de Aquiles en el Campeonato de España de Fútbol Playa, tras perder por 5-1 en la final con el Salón de Deportes de Huelva. Los dos equipos se conocían, ya que en la fase previa los onubenses impusieron a los melillenses por 3-2, aunque la victoria de los hombres de González, ante Levante y Nástic, le dieron el pase a la siguiente ronda. La final ha sido muy reñida y a falta de cinco minutos para el final, el marcador era 2-1 para el conjunto onubense. Melilla decidió jugar con cuatro atacantes para buscar el empate y Huelva aprovechó la debilidad defensiva para hacer tres goles más, 5-1. En la entrega de premios, el equipo melillense no ha pasado desapercibido con su segunda plaza, sino que ha conseguido dos premios más, el de mejor jugador del torneo para Jesús Avellaneda y para el pichichi de la competición, Francis López, con seis dianas. Gracias.